España, Andalucía. Descubre la esencia de Andalucía y sumérgete en la riqueza de sus tradiciones, su gente y sus vibrantes fiestas tradicionales. En este vídeo te llevamos de la mano a través de los encantadores paisajes andaluces, mientras exploramos las costumbres únicas y la cultura arraigada en esta región del sur de España. Andalucía es conocida por su diversidad cultural y su herencia histórica. Desde el flamenco, una de las expresiones artísticas más apasionadas del mundo, hasta las coloridas procesiones de Semana Santa. Cada tradición es una experiencia que despierta todos tus sentidos. Conocerás a la gente amable y hospitalaria de Andalucía, cálida y acogedora, como el sol que ilumina sus calles. Descubre su historia, sus sabores y sus bailes que te transportarán a otro tiempo y lugar. No puedes perderte las emblemáticas ferias andalusas, donde se celebra la vida con bulliciosas casetas, música alegre y los famosos trajes de flamenca. Sumérgete en la energía festiva, mientras te unes a las multitudes animadas en los bailes flamencos y saboreas la deliciosa gastronomía local. Andalucía 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 es una tierra de la tierra de la tierra. llena de magia y encanto, como puedes observar en este vídeo. Vive la pasión, la alegría y la autenticidad de sus tradiciones y fiestas tradicionales. Prepárate para ser cautivado por Andalucía y todo lo que tiene que ofrecer. No te lo pierdas. Descubre Andalucía en toda su gloria cultural en este vídeo que te llevará a un viaje de maravillas tradicionales. Déjate envolver por el corazón de Andalucía y sus fascinantes tradiciones como nunca antes. Andalucía y sus fascinantes presentes con la compañía y sus fascínantes. Gracias por ver el video.